¿Confiaron alguna vez en una persona y dijeron, ¿para qué confié? ¿Quieren contarme un poquito a ver en quién confiaron? No, no quiero. ¿En quién confiaron? ¿En quién? Hace muchos años, ¿un chico que no conocías en realidad? Lo idealizaste y después nada que ver. Ah, muy bien. ¿Quién más? A ver. Habla, habla. Hoy es paro, así que no hay problema. Podés decir lo que quieras. Ahí, ¿a quién? En una prima tuya. Le diste trabajo al marido. Te compadeciste. Ellos sabían que habías cobrado un dinero, entraron a tu casa y te robaron. Y vos no lo podías creer. Dios sobró. Muy bien. Para restablecerte. Muy bien. ¿Quién más? Había otra mano levantada por acá. Sí. ¿Quién fue traicionada? Sí, vos, vos. Un profesor enseñaba educación financiera. Propuso una salida de negocio para los alumnos que no era legal. ¿Y después qué? Te llevaste una decepción por lo que descubriste. Muy bien. O sea, sí, vos. Confiabas mucho en el novio de tu hija. Que hoy contaste el testimonio. Dijiste, qué lindo, al final mi hija, la ubiqué a mi hija. Y después te diste cuenta que el chico, Dios te avisó. Muy bien. Qué tremendo cuando uno se entera, especialmente cuando le toca a los hijos, ¿no? Sí. Confiaron en un administrador que no hizo los aportes correspondientes. Te decía, lo estoy pagando y no estaba pagando nada. Qué tremendo. Bueno, muy bien. Hay muchas historias. El martes también muchas me pudieron contar historias. Vamos a buscar un pasaje en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice, tú en cambio, acá le está hablando Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Distra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. ¿Cuántos pueden decir? Qué bueno. De todas las persecuciones y sufrimientos y dolores me ha librado el Señor. Así mismo, escuchen esto, así mismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, ¿por qué confío en personas equivocadas? Yo te pregunto, si vos paras un taxi, vamos a sacar el día de hoy, es que está todo raro, pero vos paras un taxi porque tenés que ir acá a San Juan y Boedo. Cuando paras el taxi, te subís y le decís, quiero ir a San Juan y Boedo. ¿Vos pensás que te va a llevar a San Juan y Boedo o que te va a secuestrar? Estamos en Argentina, pero igual seguimos pensando que nos va a llevar, ¿no es cierto? Si a vos, por ejemplo, se te cae algo, se te cae un manojo de llaves en la calle y viene alguien y lo levanta, ¿vos pensás que te lo va a devolver o pensás que te lo va a robar? ¿Que te lo va a devolver? ¿Sí o no? ¿Y por qué nos pasa eso? Porque los seres humanos somos confiados por naturaleza. No es que somos desconfiados por naturaleza. Somos confiados porque necesitamos confiar para poder vivir en grupo. Y grupo, hablo de grupo de trabajo, tu grupo familiar, tu grupo espiritual. Necesitamos confiar en el otro porque si no, no somos parte de ese grupo. Si somos personas desconfiadas, no podemos ser parte. O sea, ocupamos el mismo lugar, compartimos ese mismo lugar, compartimos tareas, pero si vivimos desconfiando, no somos parte de ese grupo y todos queremos ser parte de esos grupos. ¿Sí o no? Porque somos seres sociales, necesitamos vivir en sociedad. Entonces, cuando alguien nos engaña, cuando alguien nos estafa, no lo hace porque somos muy confiados. O como decimos a veces, vos sos tan buena, nena, le crees a cualquiera. ¿Cuántos escucharon esa frase? Vos sos muy buena. O vos decís, yo soy tan tonta, confío en cualquier persona. No, no te pasa, no te engaña o no te estafa porque sos muy confiado o porque sos muy buena o por muy tonta. Hay otro problema por debajo que no estamos viendo. Y hoy te voy a mostrar cuál es ese problema que está debajo y por eso terminamos siendo estafados. Decir al que tenés al lado, ajustate el cinturón, aunque hoy es paro, decile, nosotros vamos a volar. No hay aviones ni nada, pero vamos a volar, ¿está bien? Bueno, a ver, tenemos la escoba por acá, necesito una pastora que venga rápidamente acá. Una que me quiera ayudar. No, no tiene que limpiar, quédese tranquila. Bien, gracias Liliana. Mirá, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que hagas, poné la mano así. Quiero que hagas equilibrio, eso, equilibrio con esta escoba, pero mirando siempre para arriba. A ver. Bien, muy bien, un aplauso. Esperá, esperá, estudió en la escuela de Mendoza, de Flavio Mendoza, viste, equilibrista y todo eso. Bueno, ahora quiero que hagas lo mismo, volví a poner la mano, pero mirando para tu palma, para la palma de tu mano. Vamos, vamos de nuevo. Esperá, ahí en el medio, ahí. Ahí está. Un aplauso también. Con esta nos vamos hoy todas las pastoras. Es el vehículo que tenemos, no tenemos problema cuando hay paro. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Si vos mirás para arriba, cuando ella miró para arriba pudo hacer equilibrio, cuando miró para abajo prácticamente no pudo hacer equilibrio, porque para hacer equilibrio tenés que mirar para arriba, no tenés que mirar para abajo. Y a veces nos pasa así, miramos nuestras circunstancias, nuestras situaciones de vida mal miradas. Estamos mirando lo incorrecto, no estamos mirando al lugar correcto. Por eso a veces nos va mal y no encontramos las soluciones a nuestros problemas. Y si vos no encontrás la solución a tu problema, va a ser muy difícil que sigas adelante. Por eso tenemos que aprender a dónde estamos mirando. Si yo creo que siempre es mi confianza, yo soy confianzuda, yo soy buena, y bueno, soy así, nací así, estoy mirando mal. Por eso siempre me van a terminar estafando. Pero cuando yo empiezo a ver mi realidad y empiezo a ver que no es la confianza, no es que soy una persona que enseguida me engancho con cualquiera. No, no, no. Hay algo detrás de eso. Y cuando puedo mirar lo que hay detrás de eso, ahí recién puedo encontrar una solución. ¿Y qué hay detrás de esto? Suponete, una persona te dice, si vos me das 500 pesitos, ¿cuántas tienen 500 pesitos? No te los voy a pedir ni nada, son tuyos. ¿Cuántos tienen? 500 pesitos. Si vos me das 500 pesitos, yo en dos meses te hago ganar 100 mil. ¿Vos qué le dirías, sí o no? Sí, le dice, escúchame, 500 mangos te hace ganar 100 mil en dos meses. Algunas no, otras sí. Ahora, si vos te pones a hacer cálculos, salvo que sea un milagro del cielo, de 500 pesos hacerte 100 mil, eso es una estafa. Si la pensás bien, eso es una estafa. ¿Sí o no? Salvo que vos hayas orado, sea un milagro del Señor y se te convierta, pero eso es otra cosa. Pero si alguien te viene y te pide los 500 pesitos, porque sabe que es lo único que tenés, y te dice, yo te voy a dar 100 mil. Si vos decís que sí, es porque hay una necesidad en vos. ¿Cuál es esa necesidad? Puede ser una necesidad financiera. Entonces, yo necesito plata, obviamente, te doy 500 pesos, me das 100 mil, tengo una deuda de 60 mil, ya hago el trato. Sí, por favor, porque estoy desesperada. Y la desesperación no es la confianza, es la desesperación la que hace que vos le des los 500 pesos y termines estafada. ¿Se entendió? Vos decís, bueno, pero yo no tengo deuda, pero se lo doy igual. Bueno, porque tal vez haya codicia. Y querés el dinero rápido, el dinero fácil. Yo no quiero laburar, no quiero matarme, quiero el dinero fácil. Entonces, le diste los 500 pesitos que tenías. No era la necesidad, pero era la codicia. O sea, no es la confianza, es la codicia, es la necesidad, es lo que te está faltando. Bueno, ¿cuántas tienen jefe o jefa a ver en sus trabajos? Muy bien, supongamos que vos sos muy amiga o muy amigo de tu jefe o de tu jefa. Vas a comer a la casa, vos lo invitás a tu casa, conoce a tu pareja, conoce a tus hijos. Bárbaro, tiene una muy linda relación. Ahora, hay un puesto de trabajo en otro nivel más alto. Y vos decís, obviamente, es mi jefa, somos amigas, me lo va a dar a mí. Pero tu jefa o tu jefe, cuando decide ocupar ese puesto de trabajo, pone a otra empleada y no a vos. Y vos decís, yo me siento traicionada, le di toda mi confianza, le abrí las puertas de mi casa, cenamos juntos, conoce intimidades. Y tu jefa te dice, yo tengo con vos una relación de amistad, pero esto es laboral y yo separo la amistad del trabajo. La que no separaste la amistad del trabajo fuiste vos. No es que tu jefa o tu jefe te dijo, che, hay un puesto, cuando se desocupe, vas vos, ¿eh? Ahí sí sería estafa, ahí sí, porque te hizo ilusionar, pero acá no. ¿Por qué? Porque vos tenías una necesidad. Vos dijiste, yo soy amiga, yo quiero ascender, quiero subir, entonces cada vez me voy a hacer más amiga, va a estar más conmigo y entonces yo voy a ascender. Entonces, ¿por qué pasó eso? No porque sos confiada, sino porque interpretaste mal la situación. Y a veces cuando interpretamos mal las situaciones, también terminamos estafados. No es la confianza, es lo que está detrás de la confianza. ¿Cuántos entendieron? Decíle al lado, si no yo te lo explico. Decíselo, si no yo te lo explico. No, nunca es exceso de confianza. ¿Qué me pasa? Cuando yo estoy hablando con la otra persona que me está ofreciendo algo, yo no estoy escuchando a la otra persona, yo estoy escuchando mi necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, en vez de escuchar lo que el otro me está diciendo, yo estoy escuchando lo que a mí me falta. No observé al otro, no escuché al otro, me observé a mí misma y a lo que a mí me falta. Y digo, esta es mi oportunidad. Y ahí es donde termino, estafada. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo es el mecanismo? Por eso vos tenés que mirar arriba, no abajo, para encontrar la solución a los conflictos. Si no siempre vas a creerte que sos la tonta de la película, que a vos todo el mundo te estafa, que sos la buenita confiada y no tiene nada que ver con la bondad ni con la confianza. Tiene que ver con necesidades que no están satisfechas en tu vida. Si un hombre viene y te dice, vos sos la mujer de mi vida. Nunca encontré a alguien como vos. Ninguna mujer me supo entender como vos me entendés. Ahí, mira, levanta el lado humano. Ninguna, no sabés por qué no te conocí antes de casarme. Encima el tipo, casar. Y vos empezás, pobrecito, la esposa es una bruja, no lo entiende. Yo voy a darle amor, claro, me dicen acá. Entonces, ¿cuál es tu problema? Que tenés una necesidad afectiva. Por eso te enganchaste con el verso que él le hizo a 20 más. Te lo hizo a vos, vos pensabas que no te ibas a enganchar. Pero cuando tuviste necesidad afectiva, vos no lo escuchaste a él. Vos te escuchaste a vos y tu necesidad afectiva. Y dijiste, este es el hombre para mí. ¿Sí o no? Sí, levanta la mano. Son maravillosas. Claro que sí. Ese es el gran problema. Lo que hay detrás de esa necesidad. Porque las necesidades, escuchen bien esto y pueden tuitear esta frase, las necesidades nos exponen ante los demás. Las necesidades nos exponen ante los demás. Por eso, si yo le cuento mi necesidad a todo el mundo, algún estafador en algún momento me voy a encontrar. Pero porque yo les puse mi necesidad. ¿Cuántos estamos acá? Díganme a mí. El estafador más perfecto solo engaña al que está en una situación de vulnerabilidad. Si vos tenés el pelo seco, ¿cuántos tienen el pelo seco, reseco, que parece la escoba esa que mostramos recién? Y viene alguien y te viene a vender un shampoo y te dice, señora, este shampoo le va a dejar el pelo suave, sedoso, brillante. Es más, las puntas florecidas se van a cerrar, la cutícula del pelo va a envolverse y de pronto usted va a tener un pelo maravilloso. Y vos tenés el pelo seco, ¿sí? Él no te está hablando que confíes en él. ¿Te está hablando que confíes en qué? En el producto. Pero te está hablando de tu necesidad. Si vos tenés el pelo seco, pero vos ya lo resolviste, no vas a caer en lo que él te está diciendo. Pero si vos tenés el pelo seco y hace años que venís buscando un producto, como vos tenés esa necesidad, tal vez se lo compres. Y después vayás a tu casa y te des cuenta que es puro detergente. Y decís, mirá cómo me engañó, era una porquería este producto. ¿Por qué te engañó? ¿Ves que yo soy tonta? ¿Ves que le creo a todo el mundo? No, no es que sos tonta, no es que le crees a todo el mundo. Tenías una necesidad que no supiste resolver. Y entonces cuando vino alguien que parecía que era que te iba a traer la respuesta, le creíste enseguida. ¿Cuántos estamos acá? Por eso, ¿qué te quiero decir en esta tarde? Aprende a reconocer cuáles son tus necesidades. Aprende a reconocer lo que te está faltando en la vida. Para saber a dónde ir a buscarlo. Para que no cualquiera te engañe. Y acá el apóstol Pablo es tan maravilloso. Porque el apóstol Pablo dice, ¿sabés cómo me han maltratado y he sufrido? En las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. ¿Sabés? O sea, él estaba con gente que lo hizo sufrir. Con gente que lo maltrató. El apóstol Pablo, así que, ¿qué nos queda a nosotras? El apóstol Pablo dice, vos sabés, le dice a Timoteo, pero el Señor Jesucristo, y a mí me gusta la versión que dice, el Señor Jesucristo me libró de todo eso. No dice de esas personas, dice, me libró de todo eso, me libró del sufrimiento, me libró del dolor, me libró de las necesidades, me libró de todo eso. ¿Cuántas quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser libres? Grita, yo necesito la libertad, grita, yo necesito ser libre, porque el Señor te va a librar, te va a librar de tu necesidad, te va a librar de esa gente estafadora, pero el Señor tarde o temprano te va a librar. Te enseñará cómo no caer en las manos de ningún tramposo. ¿Cuántos dicen? A ver, dice, el Señor me ha librado de todo eso. Y ahora dice, se ocupa de los engañadores, dice, porque los malvados y engañadores irán de mal en peor, engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Así que tranquilo, dice, no te preocupes. Los que engañaron, engañarán a algunos, pero serán engañados por otros. Pero mientras a ellos les pasa eso, a mí ya el Señor me libró. Y vos tenés que pedirle al Señor que te libre, Señor, hacerme conocer cuáles son mis necesidades y enseñame quién cubre esas necesidades, para no caer en manos de cualquiera. Señor, librame, librame de todo engaño, librame de todo mal, librame de todo maltratador y de toda mentira que me diga a mí misma. Pedile al Señor que te libre de toda mentira que te decís, que te libre de todo engaño que te haces a vos mismo o a vos misma también. No es que yo soy buenita y quise ayudar a ese hombre, es que yo tengo una necesidad afectiva, haya sido ese o cualquiera que me haya dicho algo me hubiese venido bien, porque yo tenía una necesidad afectiva, yo tenía una necesidad económica, por eso le creí a esa persona y le pedí la plata o le di la plata y se llevó la plata, porque yo tenía una necesidad económica, porque si yo no tengo necesidades económicas, ni loca le creo, porque enseguida me daría cuenta que es una estafa. ¿Estamos acá? ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. Ahora, fíjense rápidamente, en el capítulo 4 Pablo dice, escuchate esto, Demas me ha abandonado, Crescente se fue y Tito también, tres que estaban al lado de él se habían rajado. Dice, tal me abandonó, el otro se fue para allá y el otro se fue para allá. Dice, le dice a Timoteo, pero tráemelo a Marcos, que puede ayudarme mucho. Y después le sigue diciendo, cuídate de Alejandro el Herrero, pues me hizo mucho daño. Y dice, pero Jesús, yo sé que Jesús lo va a castigar. Tremendo. O sea, al que lo abandonó no le dijo nada, al otro que se fue para allá no le dijo nada. Después dijo, tráeme a Marcos que me va a ser útil y cuídate de este. ¿Alguna vez te dijeron cuídate de este? Si Pablo te dice, cuídate de este, por algo es. Dice, cuídate de Alejandro el Herrero, pues me hizo mucho daño. Y después dice, nadie me ayudó cuando tuve que presentar mi primer defensa. Todos me abandonaron, pero Dios no los castigue por eso. Porque una cosa es una persona que se acerca a tu vida y que se va y te abandona, y otra cosa es la persona que tiene intención de dañarte. Son dos cosas diferentes. Y el apóstol Pablo lo tenía bien en claro. Una es la persona que viene y la verdad no supo cómo actuar, se fue, te dejó, pero otra cosa es la persona que viene con intención de estafarte, que viene con intención de sacarte algo, que viene con intención de dañarte, que viene con la intención de destruirte, que viene con la intención de separarte. Eso es otra cosa. Y Pablo hacía muy bien la diferencia. A eso, pero el que vino con intención, el que hizo un trabajito por debajo, a ese el Señor lo va a castigar. Qué tremendo. Eso es tremendo. Por eso uno tiene que diferenciar muy bien si el que se equivocó fue uno, si el error lo cometió uno, si había una necesidad no resuelta y yo permití entonces que el otro entrara, o si realmente el otro es un desgraciado que sin necesidad me estafó. Pero no tiene que ver con la confianza, porque necesitamos ser confiados. Cuando vos aprendés a descubrir tus necesidades, te pasa lo que le pasó a Pablo. Dijo, tráeme a Marcos, que me es útil. Vos decís, un tipo que uno lo abandonó, el otro le hizo mal, el otro le hizo daño, el otro le hizo sufrir, ¿sigue confiando en alguien? Sí, porque todos necesitamos confiar para poder vivir en esta sociedad. Seguí confiando, no tengas miedo, seguí confiando, porque Dios te va a traer gente útil a tu alrededor. Dale un mejor aplauso al Señor. Venga, adoración. Aplaudile con más ganas en este día especial y único. Y dice, pero el Señor Jesucristo, todos me abandonaron cuando me tuve que defender, pero que Dios no los castigue. Pero el Señor Jesucristo sí me ayudó y me dio valor para anunciar su mensaje a gente de otros países. Qué maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque a mí me gusta, porque David decía, en tiempo de angustia me hiciste ensanchar. Los tiempos de angustia, los tiempos tristes, los tiempos en donde aprendemos, nos hacen ensanchar. Y Pablo entendió esto, porque Pablo trascendió sus necesidades. Pablo entendió que el único que podía suplir sus necesidades era Jesucristo. Entonces, él dice, puede ser de acá, de acá o de allá, no importa, pero el Señor me las va a suplir. Vendrá de la mano de esta persona o de la mano de esta o de esta. Pero el Señor, yo voy a confiar, porque el Señor me va a mandar gente útil. Pero Señor, librame de las necesidades. Señor, cubrime mis necesidades vos, que mis necesidades vengan cubiertas por tu propia presencia. Que yo no necesite ir a buscar a alguien para que cubra mis necesidades. Señor, envíame a la gente útil, a la gente correcta. Yo voy a confiar, Señor, porque confío primero en que me vas a cubrir mis necesidades. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Yo quiero que te pongas de pie. Levantá tu mano al cielo. Pablo podía seguir adelante. Pablo podía volver a poner su confianza en alguien, porque él sabía que sus necesidades estaban cubiertas en Cristo Jesús. Él sabía que si en ese momento no tenía algo, es porque no lo necesitaba. Que las cosas vendrían en el momento oportuno. Que él no tenía que apurarse y hacer locuras. Que él tenía que empezar a escuchar un poco más. Tenía que empezar a estar un poco más atento. Porque Dios enviaría a la gente correcta. Pablo trascendió sus necesidades. Y Pablo trascendió la actitud de la gente. Por eso pudo confiar. No te cierres. Porque hay gente que cuando fue traicionada se cierra. No te cierres. Seguí confiando. Dios te enviará los marcos. Te enviará la gente útil. Te enviará la gente que viene directamente de él. Para que pueda bendecirte. Vos no te preocupes. Seguí confiando. Porque necesitamos confiar. Pero nuestras necesidades solo las cubre nuestro Señor Jesucristo. ¡Santo! Dios del universo eres santo. Por siempre saltaré tu nombre en alto. Tu nombre, tu nombre. Jesucristo. Él cubre. Él me da. Eres santo. Eres santo. Dios del universo eres santo. Por siempre saltaré tu nombre en alto. Jesús. Rey de gloria. Eres santo. Dios del universo eres santo. Por siempre saltaré tu nombre en alto. Yo quiero que pienses cuál es tu necesidad básica. Que vos sabés que siempre caés por esa necesidad. Siempre alguien me estafa económicamente. Tal vez sea codicia. Tal vez sea falta de recursos financieros. Esa necesidad. A mí siempre alguien me estafa afectivamente. No es por la confianza. Es por la necesidad. Necesitas ser la buena de la familia. Por eso siempre estás proveyéndole a tu familia de todo. Y después te terminan pagando mal. No es que sos confianzuda. Es que tenés una necesidad de ser querida por los demás. Y te moves por esa necesidad. A mí me tiene que querer todo el mundo. Yo tengo que quedar bien delante de todo el mundo. Yo tengo que ser la buena del barrio. Yo tengo que ser la buena de la casa. La buena vecina. Yo tengo que ser la madre perfecta. Y entonces tus hijos se te suben a la cabeza porque vos querés ser la madre perfecta. Y no existe la madre perfecta ni el ser humano perfecto. Entonces por tus necesidades será un problema de estima. Como vos no tenés estima. El primero que te dice media palabra. Ya te enganchaste. Porque tu necesidad es una necesidad de estima. Por eso te terminan estafando. No es porque confiaste. Porque vos pudiste confiar en personas cuando no tenías esa necesidad. Y esas personas te ayudaron a cumplir tu sueño. Caminaron junto a vos. Hiciste negocios correctos y buenos. Claro que sí. Porque te sirvió confiar. Porque no había una necesidad. Había un deseo pero no una necesidad. Pero cuando la necesidad te urge. Cuando decís no lo voy a lograr. No voy a poder sola. Necesito a alguien. No se me va a dar ese trabajo. Tengo que hacerlo por izquierda porque por derecha nunca lo voy a tener. A mí Dios no me escuche y no me responde. Estás hablando de una necesidad. Y ahí vas a caer en la trampa de cualquiera que venga con la intención. Cualquiera que venga con la intención. No fue tu confianza. Fue tu necesidad. Por eso confiaste en esa persona. Por eso confiaste en ese negocio. Por eso confiaste en esa amiga. Por eso confiaste en ese familiar. Por una necesidad. Por una necesidad. La buena, la querida, la que nunca molesta, la que nunca pide nada. El que siempre está dispuesto a darle a todo el mundo. La necesidad de que me reconozcan como el fuerte. Por eso me hice el fuerte. Por eso me hice el inteligente. Porque yo tengo que ser inteligente. Entonces hice ese negocio porque el negocio inteligente. ¿Quién te dijo que te tenés que mostrar como la inteligente o el inteligente? Señor, líbrame de mis necesidades. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, ayúdame a reconocerlas. Y líbrame de esas necesidades. Para no caer en la trampa de los tramposos. Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro en esta tarde una tarde de sabiduría especial. Una tarde de excelencia en sabiduría. Declaramos que hemos venido a este lugar, Señor. Para que nos des esa sabiduría que tanto prometes en tu palabra. Yo declaro, Señor, que esa sabiduría hoy se asienta en cada una de las personas que han venido a este lugar. Y todos los que nos están mirando a través de internet en esta tarde. Yo declaro que hay una sabiduría divina. Que si la pedimos, dice la palabra. Solo con pedirla yo te la doy. Porque el que pide, recibe. Y el que pide más, recibe más. Pedí, pedíle, Señor. Necesito que me libres de mis necesidades. En el nombre de Jesús lo declaro hecho. Amén, amén y amén. Santo. Eres santo, Dios del universo, eres santo. Porque antes saltaré tu nombre en alto que tú. Tu nombre, levanto tu nombre. Levanto. Vos sos mi proveedor. Sos mi proveedor afectivo. Sos mi proveedor material. Sos mi proveedor en el área de trabajo. En mi estudio. Mi capacidad. Santo. Jesús, rey de gloria. Eres santo. Eres santo. Dios del universo, eres santo. Jesús, rey de gloria. A nosotros nos pasaba con Bernardo. Cuando al principio por ahí nos invitaban a un programa de televisión y nos decían, nuestra necesidad era estar ahí porque el Señor nos había dicho que íbamos a estar ahí. Entonces nosotros creíamos que si aparecía la oportunidad teníamos que ir. Y después nos dimos cuenta que claro, nos invitaban a un programa y decían, hoy no pueden salir porque no sé qué, se alargó tal nota. Y entonces nos tenían ahí un montón de tiempo y no podíamos decir nada o ni siquiera pasábamos a sentarnos y salíamos. Hasta que el Señor nos dijo, yo te lo prometí, si yo te lo prometí, yo te voy a proveer. Si yo te lo prometí, te lo voy a proveer. Así que empezamos a discernir y empezamos a ver acá sí, acá no. Acá vamos, acá no. Esto es bueno, esto es no. Esto vale la pena, esto no vale la pena. Y hoy podemos discernir y elegir a dónde vamos porque sabemos que es bueno por el público que va a estar escuchando, por cómo nos han tratado en ese lugar, porque sabemos que gracias a ese programa va a venir más gente. Ahora podemos discernir porque la promesa fue de Dios. Entonces no le creemos a la gente, le creemos que Dios va a suplir nuestras necesidades conforme a las riquezas que Él ya tiene para nosotros. Por eso le creemos. Y si vos le creés a Dios, tenés tu necesidad descubierta. Este aquel, este aquel, este aquel no importa. Dios me suplirá todas mis necesidades porque eres rico en gloria. Y nosotros tenemos a un Cristo que ha sido glorificado, santo, rey de gloria. Eres santo. Eres santo, Dios del universo, eres santo. Ensancha, ensancha nuestro territorio. Eres santo, Jesús, rey de gloria. Eres santo, Dios del universo, eres santo. Por quien resaltaré tu nombre en alto, Jesús, rey de gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tus necesidades, reconocelas. Termino con esto. Vos a la mañana cuando te levantás, te mirás al espejo. ¿Cuántos se miran al espejo a la mañana? El baño, de donde sea. Y mirás y te ves todos los pelos parados. Las mujeres, el maquillaje corrido que no nos sacamos bien a la noche. ¿Sí o no? Aliento, feo. ¿Sí? ¿Qué más? La bolsa, las ojeras, de no haber dormido bien. Los hombres se ven con la barba media crecida, que creció a la noche. Las mujeres de más de 50 con el pelo ese que te sale después de los 50 de acá abajo. Después de los 50 los pelos ya te salen gruesos, ¿viste? Uno, pero es grueso. Ahora, vos te mirás al espejo, te ves así con todos los pelos parados, te vas al laburo, así o a donde sea. ¿Qué haces? Te lavas los dientes, te peinas, te... ¿Sí o no? Te vestís y después vas al trabajo. Si vos venís acá y el Señor te hace mirar en un espejo, y decís, es verdad, a mí me pasó eso, che. ¿Sí? Yo confié en esa persona porque me faltaba un poquito de caricia. Necesitaba una caricia y justo ese hombre, y yo necesitaba... Te mirás en el espejo, vos te vas así nomás, ¿qué tenés que hacer? Arreglar lo que está desarreglado. Así que trabajá en tus necesidades. Tiene que llegar el momento en que vos confíes tanto en que el Señor te va a proveer de todo, tanto. Que no dudes en nada, y cuando te sientes hablar con alguien, no te mueva tu necesidad. Porque uno sabe cuando la necesidad... Pues estás ahí, ¡ay sí, que me llame, que me llame, que me diga, que me dé el trabajo! Cuando no te mueve la necesidad, te encontrás con él y estás en paz. Puede ser, y entonces aprendés a escuchar al otro. Ya no te escuchás tu necesidad. A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Puede ser que con 500 mangos 100 mil? ¿Puede ser? Sin laburar en dos meses me va a hacer ganar 100 lucas. Y él dice que no va a cobrar nada de todo esto. Y ya escuchás al otro, y cuando escuchás al otro tenés discernimiento. Porque vos sabés que tu necesidad es cubierta, ya fue cubierta por el Señor. Va a venir con él, con el otro, con el otro. Pero ya no te escuchás por tu necesidad. Ya empezás a escuchar lo que el otro te dice. Y cuando el otro te dice, discernís. Así que soy la única mujer y hace cinco horas que me conoce y soy... Este es un versero. Este es un versero. Y ya empezás a... ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. Así que cuando te mires en el espejo, no te vayas así, desarreglada. Decía, a ver, tengo que arreglar acá, tengo que arreglar acá, y tengo que arreglar acá. Porque el Señor ya suplió todo. Así que necesidades en mi vida no hay. ¿Para qué me voy a preocupar? Dale el mejor.